Bueno, como han visto ustedes en el título, ayer se produjo un hecho insólito, aunque ya nada nos sorprende, en este país gobernado por forajidos, criminales, terroristas y traidores. Ayer por la noche publiqué un resumen de lo que ahora les voy a contar con más detalle, que es el hecho de que Sánchez ha obligado a este Mindundi de Felipe a echar a Alfonso, a quien era desde hace 30 años, Alfonsín, que era desde hace 30 años el jefe de la Casa Real, y poner a un esbirro amigo de los narcoterroristas, bueno, a un esbirro de Josep Borrell. La parte que publiqué ayer muy brevemente explicando esto, ya les puedo ir diciendo que ha tenido hasta ahora 13.000 visualizaciones en español, en X, en la antigua Twitter, y 2.000 en inglés, porque lo publico también en inglés, porque este tipo de cosas políticas, cuando se publican en inglés, en X, las agencias de seguridad las toman nota de todos, y esto es importante, que los servicios de seguridad de los distintos países tengan una versión real de la situación. Bien, de todos es sabido que Felipe VI es un auténtico Mindundi. En su casa es un calzonazos, no voy a entrar en los detalles que ya están por todas partes, del comportamiento de su señora, de Leticia, pero en su comportamiento, como, digamos, en sus funciones de jefe del Estado, de jefe del Estado, bueno, es que no ha cumplido nada, de nada, de nada. Se ha comportado como un auténtico cobarde y como un auténtico traidor, como un auténtico felón. Porque, bueno, yo diría que es el rey más felón de la historia de España, porque fíjense, señoras y señores, que ha habido dos grandes felones en la historia de España, unos fueron los hijos de Vitiza, que en la batalla de Guadalete, en el año 711, en julio de 711, traicionaron a su propio rey, al rey Rodrigo, y se unieron a las fuerzas árabes, que estaban prácticamente derrotadas en el tercer día de la batalla, y le dieron la vuelta y cambiaron la historia de España. Pero, claro, estos tíos traicionan a España. Esto no quita la dimensión de la traición que cometieron, que costó 800 años arreglarla, que se dice bien y pronto. Pero, bueno, ellos se unieron al ejército más poderoso del momento, que era el ejército musulmán, y bajo la promesa de que serían ellos quienes gobernarían España, cosa que luego no sucedió, como bien sabemos. Bien. Y luego después está Fernando VII, que estaba preso o retenido, como quieran llamarlo, en Bayona. Pero, claro, quien le había retenido y en manos de quien estaba era Napoleón. Y Napoleón era uno de los grandes generales de la historia y que en aquel momento, además, tenía el mayor, un ejército invencible. El ejército de Napoleón era un ejército totalmente invencible. Pero, comparen ustedes a Felipe VI, que lo que tiene enfrente son una chusma, porque no se les puede calificar de otra manera, una chusma de terroristas que estaban absolutamente derrotados cuando el traidor de Zapatero impidió a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que les aplastaran del todo y a unos criminales racistas catalanes que no tienen media bofetada. Entonces, esto es inaudito, porque es que una compañía de la Guardia Civil, fíjense bien lo que les digo, una compañía de la Guardia Civil, ponía en fuga a toda esta chusma, tanto a los vascos como a los catalanes. Bien, bueno, pues este canalla, la última canallada a la que se ha rendido, es que el criminal Zapatero, que como saben ustedes, está al servicio como asesor y representante exterior de las dictaduras narcoterroristas más criminales de Latinoamérica y también del cártel de los soles, que son los generales del ejército venezolano y que son los mayores exportadores de cocaína a Europa. Bien, pues este canalla lo que sí tiene es muchísimo dinero, no solo dinero personal, sino que puede utilizar dinero y lo utiliza para comprar voluntades fundamentalmente en Bruselas. Entonces, él es el principal, por si alguno de ustedes no lo sabe, es el principal asesor de este criminal traidor a España y ahora declarado comunista de Sánchez. Él entra en el despacho de Sánchez, como Pedro por su casa, nunca mejor dicho, con gran cabreo de la gente que tiene alrededor Sánchez, que le fastidia mucho que este tío sea, entre y salga como le da la gana allí y le haga caso en todo y sin embargo no tiene lo que tiene que tener en todas las zonas porque tienen sueldos de 80.000 euros para arriba y por lo tanto están calladitos, pero entre ellos están muy, muy cabrados. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que Zapatero le ha dicho que era necesario tener a un jefe de la Casa Real que vigilara, que tuviera vigilado las 24 horas del día, a él y a su mujer, que los tuviera vigilados las 24 horas del día y que le dejara muy clarito qué es lo que tenía que decir y sobre todo qué es lo que tenían que firmar. Y ha convencido y ha convencido a Sánchez para nombrar a un tal Villarino que es el número 2 de Josep Borrell. Bueno, Josep Borrell que es un terrorista porque hoy la última declaración que ha hecho diciendo que jamás que son unos criminales los ha financiado Israel en contra de todo lo que dice la Unión Europea es que no tiene perdón de Dios. Bueno, este tío es un terrorista y desde luego es íntimo, es el gran defensor de la Unión Europea de los crímenes, vamos, de los regímenes más criminales de América, pero vamos, fundamentalmente de Maduro para centrar el tema. Pues el número 2 de este miserable es el que le han nombrado le han nombrado de golpe jefe de la Casa Real. Fíjense ustedes además el desprecio de esta canallería que al pobre Alfonsín que lleva 30 años lo han echado sin decirle gracias. es decir, lo han echado como si, bueno, como si se echara a, bueno, al último mono, lo cual demuestra una maldad y un desprecio hacia esta persona que trataba en vano de que el rey cumpliera un poquito, por lo menos un poquito de dignidad, que tuviera un poco de dignidad con su mujer, que tuviera un poco de dignidad con lo que dice, porque claro, este miserable le han oído ustedes, es decir, en todas sus declaraciones públicas, la última, la Pascua Militar, que hay que defender la Constitución y hay que defender la unidad de España. Pero vamos a ver, hijo de Satanás, es que no tiene vergüenza, porque dice eso y hace exactamente lo contrario. Yo espero que en la manifestación que no sé si es mañana o pasado que ha convocado que ha convocado Feijón, aquella gente de bien, no la chusma de Génua, sino la gente de bien que vayan, que elaboren carteles esta noche en su casa, que ponga dónde está el rey y dónde están las fuerzas armadas y los pongan en primera fila de la manifestación para que se vayan enterando, porque desde luego Feijón no lo va a hacer. Bueno, pues ha nombrado a este tío que este tío no es históricamente el jefe de la Casa Real, era un militar de alto rango, es decir, un general o un abogado del Estado de prestigio. Bueno, este tío ni es militar, ni de alto rango, ni de soldado, ni de nada y desde luego no es abogado del Estado. Este tío es el que según las malas lenguas lleva la cartera, lleva la cartera, pero no la cartera con los documentos, sino lleva la cartera de Borrell y de otra ministra española. Y este miserable se lo ha tragado el canalla de Felipe y está haciendo el paripé que lo ha elegido a él. Pero bueno, hijo de Satanás, mentiroso de mierda, ¿cómo que lo ha elegido a él? Te lo han impuesto, te lo han obligado a poner para que te vigile las 24 horas del día, para que vigile también a tu mujer y por otras razones distintas a las políticas y para que te diga con quién tienes que hablar, lo que tienes que decir y sobre todo y ante todo lo que tienes que firmar sin rechistar. Es decir, lo que te ponga encima el sátrapa traidor guerra civilista enemigo de España y ahora autodominado el mismo comunista porque quiere implantar una economía comunista intervencionista en España como ya les expliqué que dijo en Davos para que firme todo lo que le ponga encima de la mesa este traidor a España y traidor a los españoles. Y esto es lo que les quería decir porque verdaderamente yo me avergüenzo cada vez más aunque no me asombro porque el grado de cobardía el grado de calzonazos de lo que aguanta este tío lo que ha aguantado este tío de su señora lo que ha aguantado la tal Leticia lo que ha aguantado este tío de de Sánchez que es que bueno como utilizando sus propias palabras en un en un vídeo que se hizo viral que era de broma quien decía una palabra dice españoles es que sois imbéciles es verdad y dice os meo en la cara y decís que está lloviendo bueno no es cierto pero lo que sí es cierto es que a él a él a usted don Felipe que no le llamo majestad porque usted de majestad no tiene nada a usted Sánchez le mea en la cara y usted dice que está lloviendo y esto es lo que quería informar a ustedes aparte de la increíble traición de Borrell que en contra de la opinión de todos los gobiernos de la unión europea ha llegado a decir hoy la barbaridad de que jamás los terroristas de jamás los financia Israel bueno a este ya le da lo mismo porque como le quedan dos telediarios porque en cuanto sean las elecciones en el sentido se va a su bueno se va a su casa no se va a asesorar a los terroristas sudamericanos con su amigo Zapatero y a trincar un poco de lo mucho que está trincando Zapatero y esto es lo que quería decirles y que tuvieran ustedes esta información que como digo ha tenido digamos está teniendo mejor dicho un seguimiento enorme en en X tanto en la parte que está escrita en español como la que está escrita en inglés y nada más queridos amigos como siempre tratar de informarles de la última hora y sobre todo para que no se dejen engañar porque claro hay ya periódicos españoles que he leído que era el rey el que lo había nombrado pero bueno como podéis ser tan sinvergüenzas como podéis ser tan canallas como podéis ser tan hijos de Satanás bueno lo sois porque os acaba de dar 400 millones a todos los medios el sátrapa de la Moncloa pero sois unos hijos de perra que espero que cerréis pronto porque estáis todos quebrados a pesar de los 400 millones